Conservo de ti mi madre Era un día por la noche Mientras te estabas feitando Cantaba un paso doble Yo escondío tras la puerta Robando cada momento Para cantarlo en el patio En el patio del colegio Yo me ponía tu disfraz Para poder imitar que Tú eras a mi artista Un día de los senadores Otro de los senadores Que hombre del mar favorita De esa noche bendita Yo quise ser comparsita Yo quise ser comparsita Hoy te pido mil perdones Por ser un carnavalero Por llevarme media vía Regalándole poesía A la niña que más quiero Hoy te pido mil perdones Por luchar con mi comparsa Por llevarme como bandera Que mi padre no es cualquiera Que salió con paco alta Esta letra es para todos esos viejos Esos hombres cuyas vidas disfrazaron Y nos dieron un futuro, un presente y un pasado Debe ser que lo quemamos en la sangre Debe ser que lo quemamos en la sangre O el mendillo que limpia en el colegio Canta coplas como la cantó su padre Como la cantó su abuelo